No aceptamos excusas por acá, ¿eh? Hay que poner una sonrisa como cierto fue ese fin de semana. ¿Estamos listos? Señoras y señores, bienvenidos al clásico de cada tarde. Esto es Los 15 Mejores. ¿Cómo andamos, Renchito? Hola, ¿estamos bien? Te quiero arrancar la semana de fría, lunes, todos juntos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, estamos bien, estamos contentos. Pasó el fin de semana, recargamos energía y aquí estamos juntitos. ¿Cómo están todos? Ay, Lando, me gusta arrancar los lunes con esta canción de María Becerra y Becky G, ¿eh? Me copa, es como que te sube el ánimo. Desde las 6 de la mañana, Brenda y Aloy estuvo cosiendo cada uno de los accesorios que se puso en su pantalón. No, yo no, Vero de la Canal lo hizo. Mentira, la hermana de Mariano de la Canal. No, es verdad que tiene mi apellido, no me había percatado eso. Vero de la Canal es... Vero de la Canal, ay, por favor. Una jurada, jurada, diseñadora, jurada de corte y confección, mucho tiempo, grosa. Quería que lo digas vos. Diseñadora muy, muy grosa. Bueno, bien, Vero de la Canal estuvo desde la mañana entonces produciendo. Fijate cómo sacude cada una de estas piedras preciosas, ¿no son? Eugino, me copa, me copa. Es una piedra preciosa. Mirá, mirá. Ah, por favor, qué cursito, pibes. Che, ¿cómo estamos? Bueno, comusica.tv sabemos que hace 13 años chequeamos todo lo que pasa en el mundo de la música. En esta página que aparece se va el Cris y Brenda y aparece el... ¿El qué? Comusica.tv, mirá. Comusica.tv, en nuestra página te contamos todas las novedades del momento acá. Tenemos data, por ejemplo, de Daddy Yankee que trae la receta para pasarla bien. Está terrible. Métele al perreo la nueva canción de Daddy Yankee, no la escuché todavía. Es una especie de que tiene, 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 que tiene. Pero no, sí, pero no. Tiene una base ahí bastante parecida. Ok, si la querés escuchar entonces, estás a la página. Por supuesto, tenés ahí todo. ¿Qué más? Hay data de Duki que se anima al reggaetón y presenta su ley de atracción. Bueno, están aflindo todas las artistas lanzando música una tras otra. Es como la moda lanzar 800.000 canciones, ¿viste? Bueno, está bien, ¿sabés qué? Estamos en temporada de música nueva. Sobre todo, este calorcito nos motiva a crear. Estamos inspirados, sobre todo, para pasar los días lindos con buena música. Toda acá en comusica.tv. Che, en nuestras redes empezamos a ser fans. ¡Gracias! ¡Gracias!